Hola Speak Your, en este video te voy a mostrar las novedades que nos han llegado de julio ya de una forma un poco más organizada, así que vamos a ello. Bien Speak Your, vamos a revisar las novedades de julio, así que vamos primero el que tenemos a la mano que es el Mr. M Shen Shou 3x3 versión 2 esta es una revisión rápida, no es en realidad a fondo, así que vamos a mostrar solamente la caja bonita por cierto, luego vamos a ver el RS3M, nos ha llegado este modelo también este es el 2020, porque ya existió una versión RS3M, pero esta es la del 2020 dénse cuenta de que es más pequeña la caja, ya vamos a ver la revisión también nos ha llegado un cubo Blind Cube con braille para la gente que no ve sí, también lo vamos a revisar, el MGS 2 Elite también es un cubo esperado la caja es parecida, no, es igual a la de los MGS, obviamente también tenemos, nos han llegado estos productos que son 2x2 Megaminx, 2 de caedros Kilominx se le dice creo, pero de la mano de Kiji, ya existían otras marcas pero Kiji también ha lanzado su versión, nos ha llegado este producto que se llama por acá está su nombre, Yield Starts creo que se llama Colorful Stars, ok sí, ¿por qué? porque acá tiene un pentagrama y bueno, es un cilindro, ok vamos a verlo también en la revisión, también nos ha llegado el 3M Meilong el Meilong ya habíamos visto el 4x4, 5x5, 2x2, ahora nos ha llegado el 3x3 también nos ha llegado esto, bueno si ustedes conocían el Cubosoma o el Magnetic Puzzle que nosotros vendíamos también, este es lo mismo solamente que en vez de cubos son bolitas, también nos ha llegado los Gun Monster, estos son algo interesantes también porque uno, bueno, son para empezar por niveles, tenemos uno que es solamente una sola cara otro que es para armar F2L solamente, también tenemos el otro que es el color entero o sea, todos los colores enteros, ya los 6 colores, pero uno sin imanes y otro con imanes, ok estos son los 4 modelos del Gun Monster también tenemos, nos ha llegado el Gun 356RM que es el último modelo de Gun, seguramente tendrá nuevas características que vamos a ver en el video por separado aparte de eso también nos ha llegado este cilindro, bueno, no, cilindro no, disculpen es una esfera, la verdad no estoy seguro a que se parece parece una especie de IV Cube en cilindro, pero es solamente una perspectiva mía bueno, vamos a revisarlo también después y este es un parecido a Master Morphix, pero es un 3x3 Tower de Shenzhou eso ha sido todo por el video de hoy, así que nos vemos y bueno, especiadores, espero que te haya gustado el video de las novedades de julio y si te ha gustado el video, dale a like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video